La Corporación Deportiva Los Paisitas informa a toda la comunidad deportiva de Antioquia que hasta el próximo lunes 28 de febrero hay plazo para que presenten la solicitud. La invitación es para que las juntas de acción comunal de los barrios y los entes deportivos municipales entregue la solicitud hasta las 4 de la tarde. Los requisitos para participar deben ser una carta de solicitud dirigida al órgano de administración de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Esa solicitud, realizada por una junta de acción comunal, debe estar acompañada por la certificación de representación legal de la Secretaría de Desarrollo Social para los barrios de Medellín y firmada por el presidente de la Junta de Acción Comunal. De igual forma, deben entregar anexo a la carta las hojas de vida de las personas que eran parte del cuerpo técnico del equipo, según formato suministrado por la Corporación Deportiva Los Paisitas. Para los equipos de otros departamentos distintos a Antioquia, la fecha de cierre de la convocatoria para la tercera versión del ponifútbol femenino. La fecha límite es el 1 de junio de 2011. Recordemos que la participación en el ponifútbol no tiene ningún costo. Además, para mayor información pueden visitar la página web www.lospaisitas.org.